Bienvenidos Generales Skynovianos. Este mes ha empezado Age of Resistance, empezando con Finn y Capitana Phasma. Las dos historias han reconfirmado lo que ya sabíamos de estos dos personajes, pero igualmente han sido interesantes. En el cómic de Finn, la Capitana Phasma envía al futuro traidor de la Primera Orden con un equipo para exterminar una plaga en la base Starkiller. Pero Finn se dio cuenta de que la Orden era la que estaba invadiendo a la casa de estas criaturas. Con un transporte de basura logra ponerlos a salvo en la luna de Meijer. En Phasma nos presentan a KM8713. Como Paul le puso nombre a Finn, me gustaría llamar a esta soldado, Kim. La Primera Orden intenta conquistar el planeta de Meijer con la Capitana Phasma al frente. El deseo de Kim es liderar un día como Phasma, por lo que después de un ataque aéreo intenta ayudar a un compañero, pero Phasma ordena que lo deje. Por distraerse, Kim salva a Phasma de un enemigo, pero su detonador está a punto de explotar. Phasma lanza el cuerpo del compañero de Kim para salir con vida. Tras la batalla, Phasma llama a Kim a su nave para recordarle que no puede salvar a todos los soldados. Y que si tiene ambición de ser como ella algún día, tiene que ignorar a los que fallan y no mirar nunca atrás. De nuevo Kim, esta vez como teniente, sigue a la Primera Orden y a Phasma para hacerse con el territorio enemigo. En realidad, Phasma solo usa a sus hombres para que el enemigo abra sus puertas y poder hacer un ataque aéreo, matando incluso a sus soldados. Kim intenta matar a Phasma por ser una traidora y una cobarde, pero sin conseguir salir victoriosa. Como le dice antes de morir, Phasma es una superviviente y no puede ver su meta si mira atrás. Este final encaja con su novela escrita por Delilah S. Dawson. Phasma está dispuesta a hacer lo que sea por sobrevivir. En el pasado, usó a su hermano, a su gente para salir del planeta y unirse a la Primera Orden. E incluso, después de haber bajado los escudos de la base Starkiller, se aseguró de acabar con los testigos de la Orden. Lo otro que quiero apuntar es que nos han presentado ya a varios soldados que podrían dejar la Primera Orden. Oficialmente, Finn es el único que deserta. Sabremos qué pasó con Cardinal en la novela Black Spar en poco tiempo. Pero en la historia de Finn, tuvimos a la encargada de transportar la basura y ella resalta que no le gusta seguir órdenes. En Star Wars Resistance, Kasuda noquea a un soldado y se hace pasar por él, dejándolo con sus amigos. Después de hacer un poco de amistad con Niku, fue mandado a un lavado de cerebro para que volviera a centrarse. Incluso Finn, viendo lo que hizo Phasma, podría plantearse en desertar si hubiera sobrevivido. A lo que voy es que con los nuevos soldados revelados del episodio 9, los soldados Sith, se puede abrir la posibilidad de ver a los soldados de la Primera Orden luchando contra los soldados Sith que serían de Palpatine. Eso sería una guerra al estilo las guerras clon, y la verdad es que me gustaría verlo. ¿Qué te parece la idea? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook y consideren apoyarme en Patreon para Star Wars a diario. Yo soy Skynovy y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.